Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Sammy y el día de hoy te voy a contar todo, todo sobre Rojo y Negro de Stendhal. Esta es una historia que vendría a ser algo así como el Ruby y Teresa versión masculina y de época porque nuestro protagonista también se va a bailar de sus encantos, en este caso masculinos para tratar de ascender en la sociedad y es muy ambicioso y orgulloso. Nuestro protagonista se llama Julián o Julián o como sea que se pronuncie, Sorel. Él vive en un pequeño pueblillo y tiene muchas ambiciones. Es hijo de un humilde carpintero, así que de ahí de arranque vamos bastante mal y siente una fascinación y admiración por la figura de Napoleón. Para Julián solo hay dos caminos en la vida o para lograr el éxito en todo caso o es el sacerdocio o es por el lado de la milicia. De ahí también deriva el nombre del libro porque el negro es como se visten los sacerdotes y el rojo es como se visten los militares. Entonces Julián está en una situación donde no puede hacer ni lo uno ni lo otro porque no tiene los medios económicos. En ese pueblito donde él vive, el padre, el pásico que vive ahí, se da cuenta que es un muchacho inteligente y te puede educarlo en la medida de lo posible. Le enseña latín, le va enseñando cositas y Julián, como les digo, es una persona de buen ver, es atractivo y es sumamente inteligente. Julián logra conseguir un empleo de tutor de los hijos del alcalde porque este es un alcalde que se apellida Renald, el señor de Renald, quiere darse como que importancia y dice Oye, mis hijos deberían tener un tutor, un tutor en casa que les enseñe qué es lo que deben hacer. Y contratan a este joven porque, bueno, buscan por la zona quién puede ser y el padre les da excelentes referencias de él. Así es como Julián llega a la casa de los señores de Renald que tienen tres hijos. La señora de Renald en un inicio está muy temerosa porque en su mente cree que el tutor de sus hijos va a ser muy estricto y de repente les va a pegar o les va a hacer algo y esa señora los adora. Su nombre es Luis de Renald, pero pronto se da cuenta que es solo Julián, Julián Sorrell y lo ve como un joven taciturno, agradable y ella se ha visto sola durante mucho tiempo. Pronto la señora de la casa empieza a sentir como que un interés por él pero ella en su mente dice Esto es puramente platónico, puramente me cae bien porque, o sea, se siente bien hablar con alguien y empieza a llamarlo mi querido amigo y para Julián eso es, o sea, le levanta el ego porque a él empiezan a dirigirse como el señor Sorrell, como el señor tutor de la familia y ve elevada su posición, ve elevado como que su estatus social y por otro lado, al sentirse amigo de una señora tan fina y elegante como es Madame de Renald también como que se siente Oye, me siento bien pero Madame de Renald no es la única que como que se interesa por Julián sino que su doncella también está como que ahí, ahí detrás pero Julián no le pega ni una doncella ella se quiere casar con él pero Julián como que, amiga, no lo quiero hacer Pronto Julián se da cuenta de que Luis de Renald tiene sentimientos por él ella es tan evidente que hasta el mismo Julián que es un joven de 19 años sin mayor experiencia se da cuenta que, oye, creo que le gusto entonces decide actuar al respecto Luis de Renald viene a ser una mujer buena de sentimientos puros, muy noble o sea, las retratan como una figura súper noble y él empieza a acercarse primero tomándole haciendo cosas tan inocentes como tomarle la mano al principio ella como que no permite que le tomen la mano porque recuerdan que estamos en época y tomarte de la mano es como que casi, casi comprometerte entonces luego ella poco a poco va cediendo y se vuelven amantes sí, se vuelven amantes y nadie sospecha nada porque, o sea, él es el tutor y vive en la misma casa entonces está bien visto que ella esté ahí tras él y esté mucho tiempo con él y así pero, Elisa, que es la doncella de Madame de Renald se da cuenta de lo que está pasando y se da cuenta de que, o sea, Julián no quiso con ella, pero está con la patrona está con ella y decide que los va a denunciar pero dice, ¿saben qué? los voy a denunciar de forma como que indirecta para que a mí no me echen la culpa y como que un poquito lavarme las manos aquí y le cuenta el chisme de que Madame de Renald está con el tutor de sus hijos como amante a el adversario político de su esposo que es el alcalde o sea, el esposo de Madame de Renald es el alcalde y tiene un adversario político que es un comerciante entonces la doncella le va a este patita con el chisme y él le hace llegar un anónimo al esposo y el esposo dice ¿será? ¿no será? ¿cómo será? mientras tanto, Julián como que sospecha y le dice a Luis, ¿sabes qué? voy a dejar de visitarte en tu alcoba algunas noches porque me parece que tu esposo está sospechando Luis dice, ¿será? ¿no será? y encuentra el anónimo, el anónimo que le había llegado a su esposo diciendo que ella era amante de Julián entonces, Madame de Renald rápidamente dice, ¿qué hago? ¿qué hago? voy a urgir un plan un plan para librarnos de todas estas habladurías y demás y de que mi esposo pueda sospechar y das de una suelta a este plan para que nadie sepa se hace la indignada le dice a su esposo le exige que incluso despida Julián pero al final Julián se queda hasta que uno de los hijos el hijo menor de Madame de Renald cae muy enfermo y Madame llega a la conclusión de que tal vez es un castigo divino por tener aventuras extramatrimoniales por estar ahí ahí con Julián la cosa es que cuando deciden mandar a Julián como que de vacaciones lo manda de vacaciones él regresa y el pásoco que es el padre Chelin, Chelan una cosa así es que tengan en cuenta que el libro se supone que se sitúa en Francia así que los apellidos y demás cosas son un poco raritas entonces el pásoco le dice le aconseja a Julián que se aleje y también le dice a Madame oigan ya a mí también me llegó el chisme de que ustedes son amantes así que como que se me van separando a Julián este padre le consigue una beca para el seminario si una beca para el seminario antes o en ese momento de la historia al menos en Francia uno tenía que ser pudiente para ser sacerdote si no era que yo iba al seminario y decía Oli esta es mi vocación quiero ser sacerdote y me daban todo gratis como si fuera universidad pública no, 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 no en Francia tú tenías que pagar porque ser sacerdote era una posición de prestigio entonces Julián se da cuenta oh es una posición de prestigio yo definitivamente tengo que tener esta posición tengo que tenerla y no puedo desaprovechar la oportunidad entonces con esas ideas en mente decide irse de la casa de su querida madame ella se lo dice Julián se lo cuenta a madame y madame muy triste se despide de él y hacen como que un juramento de que se van a amar toda la vida entonces Julián parte al seminario cuando él llega al seminario se da de cara con que no es agradable ser el becado porque en el seminario muchos de los seminaristas son hijos de aristócratas importantes y ya tienen casi casi asegurados puestos en pasotias importantes el director de este seminario es el padre Pirat creo que se llamaba algo así y él como que no le gusta el lado político de la iglesia porque de nuevo estamos en época y ahí el lado político definía mucho de qué paso que vas a tener qué posición vas a tener además a quién conocías que lo que hacías Julián empieza a resaltar por ser un joven verdaderamente inteligente y encantador pero a la vez cuestionaba muchas cosas así que en el seminario empezaron a apodarle como este Lutero le decían Lutero en el seminario ahí está en el seminario un tiempo y resulta que el padre Pirat va a salir del seminario ya no va a estar ya no va a estar entonces Julián como que va a quedar un poco desprotegido porque el padre Pirat era en realidad el único que como que lo protegía y decía oye si es inteligente pese a ser becado está bien antes de todo eso un día Madame de Donald va justo a la catedral donde está Julián como seminarista y hay una misa y ella lo ve y él se ve y Madame como que se desmaya un paréntesis ahí la cosa es que el padre Pirat le dice ¿sabes qué? la situación está cambiando aquí la situación está cambiando y la verdad es que yo ya no voy a seguir siendo el director del seminario y tú te vas a ver pero en una situación bastante incómoda cuando yo me vaya lo bueno es que aún tengo amigos y el Marqués de Lamont me ha conseguido una paz boquia bastante bonita en París donde yo puedo seguir ejerciendo como sacerdota y Julián le dice ok qué bueno por usted me alegro mucho y está como que un poco deprimido porque se da cuenta que de verdad se va a quedar desprotegido sin el padre este le dice también que pero también le he hablado de ti y te ha conseguido un puesto como secretario del Marqués así que haga tus cosas hijito y te me vas para París Julián obviamente dice yo ni corto ni parezoso voy a dejar ir esta oportunidad así que yo me voy a París abandona su vocación de sacerdocio que como ustedes saben o si no lo saben lo aclaro en la realidad no quería ser sacerdote porque oh yo amo a Dios y quiero servirte mi señor no 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 quería ser sacerdote porque veía que los sacerdotes tenían una oposición privilegiada veía que desde ahí podían obtener mucho dinero ganar poder y veía ese beneficio más que la vocación en sí entonces él dice ok si voy a tener un trabajo bien sumunerado que me va a permitir crecimiento yo lo acepto lista sus cosas y está listo hacia París pero adivinen qué el chico no se va de frente a París no 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 sino que decide ir a darle una última visita a Madame de Renal sí como para recordar viejos tiempos va y en la noche se cuela a su habitación por una escalera y se mete por la ventana Madame lo ve Julián la ve y Madame se hace la digna o sea es como que ¿qué hace usted aquí? voy a gritar por favor váyase que usted no tiene nada que hacer aquí y Julián le dice pero pero Luis y nuestro amor y nuestro nos quedaremos por siempre y Madame de Renal le dice que el padre Chelan le ha estado aconsejando porque todo el mundo ya sabía que él era su amante y su esposo ha sido la comidilla del pueblo e incluso han pensado en destituirlo como alcalde y que ella no se explica cómo es que cayó bajo el encanto de este joven Julián ofendidísimo pero más experto en las artes de engatusamiento de mujeres porque ya pasó un tiempo ya no es tan chiquillo de 19 como que ya creció en el seminario le empieza a contar todos sus tragedias todo lo malo que le pasó en el seminario como sus compañeros le hacían el menos y le dice y me iré a París para siempre bueno en mi mente no en mi mente usaba una voz así súper y me iré a París gruesa grave y así para siempre y madame dice oh te irás a París para siempre mi querido Julián y pasan la noche juntos si así de rápido se le pasa el enojo a madame a la mañana siguiente el alcalde el señor de Donald empieza a golpear como loco la habitación de su esposa y tú dirás pero cómo así que golpea como loco la habitación de la esposa como que como que no durmiendo en el mismo cuarto de nuevo estamos en época así que aquí los esposos y las esposas cada quien tenía su propia habitación y solo se juntaban cuando querían tener descendencia vamos a ponerlo así entonces él empieza a tocar la puerta como loco y le dice señora Luis ábrame la puerta que un criado ha encontrado una escalera en su ventana y sabemos que aquí hay un intruso lo sabemos Julián mientras tanto ha bajado ella por la escalera y madame de Donald abre la puerta y ve a su esposo armado porque el esposo tampoco no era tan idiota y dijo ok la escalera donde está en la ventana de mi mujer entonces podemos suponer que la persona que ha entrado no ha entrado exactamente a su abad sino ha entrado a visitar a mi mujer y ahí es donde se acuerda de todos los humores y dice ese es Julián y empieza como que a disparar el aire y Julián logra escapar del esposo de esta mujer y si ya sé esto está como teniendo de novela pero es que el libro este es buenísimo los de conviviendo al mil por ciento es buenísimo la cosa es que Julián finalmente llega a París y sus primeras impresiones de París es que es una ciudad bellísima hermosa es la ciudad bueno ya saben es que París es hermoso en esa época en esta y en cualquier época creo llega a la casa del marqués de la mode que en ese momento es de los nobles más importantes de todo Francia o sea es afortunadísimo Julián de llegar a la casa de este marqués llega y el marqués tiene dos hijos un hijo y una hija la hija que es la que a nosotros nos interesa por el chimichimi la hija se llama Matilde de la Molle y esta es una chiquilla sumamente hermosa es la doncella más hermosa de París si quieren ponerlo no sé es como que la reina de París y todos los nobles cazaderos quieren con ella ¿por qué quieren con ella? porque tiene todas las virtudes es de sangre noble su papá no solo es noble tiene plata la chiquilla esta tiene mucho dinero y además es sumamente hermosa pero como nada puede ser perfecto esta esta muchacha Margarita perdón Matilde de la Molle es bastante caprichosa e impulsiva si es una niñazica en todo el sentido de la palabra entonces cuando Julián llega a su casa Margarita le hace ver que tiene costumbres de campesino en un principio hasta Margarita dice por Dios vamos a compartir la mesa con un criado ay Dios ay mátame no puedo compartir la mesa con un criado y su papá le dice cariño tranquila que no es un criado es mi secretario el joven Sorel y Margarita lo mira con cara de ah joven Sorel disculpe pero la verdad con la sopa que te he puesta cualquiera le confunde con un criado más yo que usted me hago hacer nueva sopa de acuerdo a mi nueva posición social porque sería una vergüenza que nuestros invitados lo confunda con uno de nuestros sirvientes así que el pobre Julián se siente super mal y empieza como que hasta hace huirle a esa mujer porque sus modales son bastante campechanos es cierto que ha estado conviviendo con madame de Senalt pero aún así ella era parte de una mini mini nobleza de pueblo y estamos hablando de un marqués y estamos hablando de París así que él no tenía todas las herramientas el marqués al darse cuenta de que es un chico inteligente de buen ver me ayuda mucho es genial o sea te quiero dar mi apoyo amigo me doy cuenta que eres un diamante en bruto al cual Pullier de a poco le empieza a dar a poner en clases le empieza lo empieza a mandar a la ópera le enseña etiqueta a bailar le pone maestros y así para que Julián pueda ir refinándose sí yo sé esta parte si suena completamente a la novela donde la pobrecita se define gracias a la ayuda del millonario sí yo sé yo sé pero es versión masculina eso lo hace todavía más interesante pues bien Julián no soporta a Margarita e incluso hace como que un juramento personal de nunca le voy a hablar a esta chiquilla sí se acuerdan que en mi mente la voz de Julián suena algo así Margarita se va de viaje por una buena temporada y cuando regresa encuentra a un Julián completamente cambiado y ya casi casi no hay ni rastro del campesino asustadizo que llegó ahora tiene clase ahora tiene conversación ahora se ve diferente y distinguido así que eso empieza a llamar la atención de nuestra bellísima Matilde yo sé que a veces le digo Margarita es que se llama Matilde Margarita y el Margarita es importante y ahorita les voy a decir por qué llega el llega el 13 de abril creo y Margarita aparece hace nada vestida de riguroso negro como si alguien se le hubiese muerto aparece de negro de luto y Julián como que como que pregunta no le serví de hombre ¿qué es lo que pasa? ¿quién se nos murió? o sea a mí nadie me notificó que alguien se murió y luego dice ok puede que se le haya muerto un tío lejano un tataratío que la volvió su heredera entonces en su honor como que se ha puesto de negro pero no era tan cercano y por eso todos los demás no están de negro en esa familia eso le dice el mayordomo y el mayordomo le dice ¿cómo así joven? si usted es de la casa ¿cómo así que no sabe de la locura de la señorita de la niña Matilde? y Julián pues no sé bueno yo sabía que estaba media loca y que era media caprichosa pero hasta ahí pero de ella vestirse de negro pues yo que sé de sus locuras y ahí le cuenta que Matilde se viste de negro porque uno de sus antepasados llamado Bonifaz de la Moll fue el amante de la reina Margarita y cuando el rey Enrique IV se enteró mandó a guillotinar a Bonifacio de la Moll que venía a hacer algo así como su tatara, 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 tatara bueno creo que no son tantos tataras pero pariente ya pariente lejano entonces le cuenta que lo mandó a guillotinar y lo que más conmueve a la niña es que la reina agasó su cabeza y la llenó de besos y que Bonifaz de la Moll era el hombre más apuesto de su época y como que era su pariente y ella por eso conmemorando la muerte de Bonifaz de la Moll se viste de liburoso negro haciendo también honor a su segundo nombre que es Margarita Julián absorbe su nueva información y ya Margarita perdón ya Matilde no le parece tan vana y caprichosa sino le parece oculta refinada respetuosa y lo más extraño de todo es que le llega a parecer dulce y uno dice dulce una niña caprichosa pero bueno así es así es como sucede y se empiezan a escribir cartitas de amor en realidad amor entre comillas porque Margarita si es que no ha quedado claro tiene una personalidad bastante caprichosa veleidosa y vive en un mundo donde yo necesito una historia de vida como la de Bonifacio del amor yo voy a ser una mujer diferente yo no me voy a casar con un simple noble no yo aspiro a algo más y de pronto se empieza a dar cuenta que ese algo más podría ser Julián que puede ser el sazón que necesita su vida y Julián ve a Margarita como que ok sí me atrae pero yo no diría que siente amor por ella al final decide reunirse ella le manda una cartita diciéndole que lo espera en su habitación y él va a su habitación muy con muchas dudas porque dice ay no voy a hacer que sea una broma de la loca esta yo llegué a la habitación y ahí me está esperando con sus guardias y y o sea y termine muy mal la situación pero si no voy me va a creer un cobarde así que va va y ella se queda como que ah si viniste y él como que me dijiste que venga acá estoy y empiezan a hablar y no hay química no es como que como pasó con Madana Zanal que se dejaron llevar por la pasión y el amor y todo eso no aquí no hay química y sí se vuelven amantes y sí hacen el amor esa noche pero con mucho decoro con mucho respeto el uno con el otro de manera muy apropiada la cosa es que Margarita se arrepiente una vez dado el paso dice es solo un simple secretario que he hecho y se lo hace saber a Julián le dice yo me he deshonrado al entregarme a usted que es un simple secretariucho X yo me he deshonrado olvídelo yo jamás y como Julián era alguien muy orgulloso ahora que no la tenía sentía que la amaba más sí porque es una persona sumamente orgullosa o sea más que amor por Margarita él decía cómo es posible que ella no quiera que nada conmigo y Margarita para sacar y Matilde para sacarle más pica de la situación empieza a ser sumamente coqueta con todos los pretendientes que antes desleñaba ahora le sonríe a los marqueses a los duques a todo el mundo que está atrás de ella y Julián ya está muerto de los celos muerto de los celos así que dice ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? y ha intentado que volvamos juntos no está funcionando ¿qué hago? así que se pone a cortejar a una bella mariscala sí también a una noble guapísima a ella y a Margarita le llegan los humores le llega el chisme de que está cortejando a esa mujer y Margarita dice me ha olvidado o sea Julián me ha olvidado y ahora está atrás la mariscala y no puedo decir que es una X porque es noble es guapa es la mariscala entra a hurtadillas a su habitación y encuentra las cartas cartas de amor de la mariscala y lo que más le perturba es que hay cartas que están sin abrir lo que significa que Julián se ha dado el lujo de desteñar a esta mujer y eso es como que eleva a los ojos de Matilde a Julián Matilde y Julián hablan y Matilde quiere retomar el ser su amante Julián como que le dice y que garantías tengo de que no te vas a hacer de nuevo de su hogar antes de que suceda todo esto también hay un episodio con la espada donde Julián como que le amenaza con la espada a Matilde y Matilde está como que voy a morir a manos de mi amante me encanta este final para mi vida pero al final Julián como que no la mata Matilde lo mira con cara de eres un cobarde la cosa es que vuelven a ser amantes y Matilde resulta embarazada ¿no sale embarazada? Julián está muy preocupado por el futuro de su bebé porque piensa que van a obligar a Matilde a tenerlo en secreto y que cualquier criado lo va a criar Matilde por otro lado lo ve de otra manera le dice ¿qué le falta a Julián? ambición tiene inteligencia tiene le falta dinero le falta amigos yo le voy a dar todo eso entonces le dicen al marqués el momento de la verdad le cuentan al marqués al papá de Matilde que es su niña que es su hija la mujer más pretendida de París con la que todo el mundo quiere casarse está embarazada ¿de quién está su secretario? y el marqués se quiere morir obviamente y lo primero que le dice es hijita ¿sabes qué? si nos mandamos de viaje tienes a la criatura en secreto y luego regresas digo ¿no? son cosas que se me acusa pero Matilde está negada le dice no papá yo voy a tener a mi bebé y me voy a casar con Julián y el marqués dice con mi secretario te vas a casar con mi secretario ay Dios a mí me da algo entonces el marqués decide que mi hija no se puede casar con un simple secretario le tengo que dar si quiere un poco más de posición y lo manda a la milicia sí lo manda a la milicia y le da un cargo de alto zango y lo vuelve como una especie de noble para que así cuando se case con Matilde no sea tan con el secretario no sino que como que ya no sea tan escandaloso entonces Julián ve ahí cristalizados todos sus sueños porque está escalando de posición lo único malo es que tiene que soportar a Matilde que como ya se habrán dado cuenta es una niña caprichosa con ínfulas de grandeza y dramática a más no poder la cosa es que el marqués de pronto se retracta y dice no 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 tú no te vas a casar con Julián no eso no va a suceder porque Madame de Senal te ha escrito una carta sí ha escrito una carta al marqués del amor contándole que le cuenta que Julián es un aprovechado un vividor que seduce mujeres que es una vivista y que ella misma se vio seducida por su encanto y que no permite que su hija caiga en sus gafas entonces todo el buen concepto que el marqués pudo tener de Julián se va al tacho porque dice no tú la embarazaste de la vivista o sea ni siquiera quieres a mi hija no te vas a casar con ella Julián está muy molesto con Madame de Senal todo el amor que tenía sentía por ella se torna en odio porque dice como osa como osa suenan mis planes Julián con pistola en mano va a buscarla y ella está cesando en el templo es día de misa y le dispara sí porque o sea dice pum te mato así de sedado está pero Madame de Senalt no muere eso sí las autoridades atrepan a Julián y lo van a lo sentencian a morir por la guillotina Matilde en toda su situación dramática va a visitar a Julián disfrazada de una humilde campesina y Julián le dice no te ases que no te reconozcan que no te reconozcan estás comprometiéndote Matilde se saca la capucha y le dice nadie me va a reconocer porque he venido disfrazada de campesina voy a arrojarme el casuaje del rey y voy a pedir tu libertad tendrá que dármela ella está en su mejor momento eso sí les digo le van a matar al marido no al esposo al marido pero ella lo está disfrutando le está sacando provecho en su imaginación y todos empiezan a hablar de la bella campesina que acompaña a Julián hay un juicio o sea antes de la sentencia hay un juicio donde Julián lo que dice es que no le están sentenciando por haber disparado a Madame de Nalt sino le están sentenciando porque él es pobre y está saliendo adelante es un discurso bastante bueno que casi casi les dice a ustedes lo que les da pica es que yo haya salido de aquí y que haya dejado de ser un humilde campesino y haya aspirado a ir más allá eso es lo que están sentenciando pero igual lo sentencian a morir en la guillotina y a Madame de Nalt no eso sí está disfrazada porque no quiere que nadie la se conozca y todos ay que desgracia el joven es tan guapo empieza a vender estampita sí comercio comercio alrededor de hasta en esa época la gente se ponía al toque avispada a vender sus recuerditos del día en que guillotineron a Julián Sorel algo así la cosa es que Madame de Nalt como ya les digo no está muerta y va a visitar a Julián antes de que lo decapiten guillotinen va a visitarlo y le dice oh Julián no debía escribir esa carta estoy tan desrepentida tú sabes que yo te amo y Julián le agarré la mano y le dice yo también te amo y le dice prométeme que no vas a atentar contra tu vida porque Madame de Nalt está decidida a suicidarse si él muere e incluso está decidida a confesar que ella es su amante si es que de esa manera puede ayudar a que lo liberen y que se libre ¿no? de la condena Julián dice no hagas nada tú tranquila eso sí no atentes contra tu vida y lo único que te voy a pedir es que cuides a mi hijo porque en el fondo Julián sabe que Matilde es una dramática y que bueno todas sus promesas de cuidar a su hijo y toda la cosa se le van a olvidar rápidamente y él quiere que alguien que de verdad lo ha llamado cuide a su bebé entonces Madame de Nalt acepta todo esto llega el día de en que van a guillotinar a Julián Soré él mismo coloca su cabeza ahí en el artefacto mira a todo el mundo no permite que le vendan los ojos y sácate se desprende su cabeza del cuerpo Margarita sí Matilde es que ahí se le viene la parte de Margarita agrada su cabeza y va en la noche a una gruta que ya Julián le había comentado que tiene vista a este pueblo y con sus propias manos escarba y entierra la cabeza de Julián sí bien poético esta situación con sus propias manos con la cabeza ahí poetiquísimo ahí acaba el arco de Matilde no sabemos qué hizo con el bebé pero ahí acaba su arco por otro lado la señora de Nalt cumple con su promesa y no atenta contra su vida pero tres días después de muerto Julián muere muere de amor literalmente se muere de causas naturales muere de amor y así acaba rojo y negro como les prometí este libro es buenísimo es un clásico que nos retrata de manera pintoresca cómo funcionaba la ciudad francesa en ese momento de la historia y es entretenidísimo ni te das cuenta que la novela viene en dos tomos porque quieres saber rápidamente qué pasa está buenazo el chisme es genial los personajes están muy bien hechos tenemos a la loca de Matilde que le aporta drama Julián es el típico protagonista bueno es el malo de la historia pero en el fondo ya no sabes cariño es un libro que les recomiendo a todo el mundo así no te gustan los clásicos este libro te puede cambiar la vida y puedes decir oh por dios me he estado perdiendo un mundo de posibilidades y bueno amigos con eso terminamos el resumen por hoy déjame en los comentarios qué otros libritos quieres que se suman para ir ahí entablando el chisme ya saben que a partir de la fecha no son solo clásicos sino también estamos incursionando en un libro contemporáneo una vez al mes así que déjamelo saber aquí abajo suscríbete al canal si no lo has hecho ya también en la cajita de información te voy a dejar mis otras redes sociales acosame en Instagram ahí estoy todo el tiempo nos vemos la siguiente semana bye